¡No hablo! ¡No hablo! ¡Baila, baila! ¡Ahora vamos! ¡Baila del sexo! ¡También te ha motivado! No se pierde la paciencia Si se usa la conciencia y la hermosa Y a través de los modelos ¡Salsa! Si no estás Gobernando endinазд!!! ¡Ar喂! ¡Uuuh! ¡No entramos! ¡No indelar somos iguales! ¡A overlapping, en legiones sociales! ¡O invitaría los cómo directos que hoy nuestras banderas parecen su tiempo en guerra! Paz sin fronteras, descubrir todo lo que quiera Para que no termine la guerra, el sufrimiento y el dolor Paz sin fronteras, descubrir todo lo que quiera De colombino, florianela, la esperanza del amor Paz sin fronteras Paz sin fronteras Para que no termine la guerra, el sufrimiento y el dolor Para que no termine la guerra, el sufrimiento y el dolor Paz sin fronteras, descubrir todo lo que quiera De colombino, florianela, la esperanza del amor Paz sin fronteras Paz sin fronteras Paz sin fronteras Tensei que en el cielo Paz sin fronteras Paz sin fronteras ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hola! Un saludo para clases y media. ¡Hola! 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 ¡Hola, hermanos! ¡Hola, hermanos! ¡Hola, hermanos! ¡Hola, hermanos! ¿Qué? ¿Qué? ¿Tenemos de puestos técnicos? ¿Tenemos de puestos técnicos? ¿Tenemos de puestos técnicos? Estoy sordo. Hola, estamos grabando, pero la música se daña y no podemos entrar, pero nos está saliendo bastante bien, ¿ok? Bastante bien. Dice, porque queremos un pueblo unido, un pueblo que se levanta, se levanta la raza, o bandera, un pueblo que en medio de la adversidad mantenga la fe, que es bien importante. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no la canción de la clase hola, bienvenido a la aquí estamos aquí repasando la canción de la clase de la banda dominosa de Paco yo soy la profesora de la maestra de la aquí en el palacio parada de la cámara ahí se dice cámara si no vale lo que piensas y no vale la diferencia con la raza o el color si al final somos iguales aunque mi pareja es posible en redes sociales para olvidar de los conflictos sin vigor nuestras banderas para que se escuchen mi tierra ahí se la batizaba el coro para sin fronteras escucho un grito donde quiera para que termine la guerra sufrimiento y el dolor para sin fronteras escucho un grito donde quiera el grupo de los gloria que es la esperanza del amor con el dolor sin fronteras sin fronteras su fácil y perfecto que termine la guerra y no problemática con la guerra en la guerra con la guerra en la guerra con la guerra que termine la guerra en la guerra a la guerra Ser primer somos iguales, aunque en diferentes niveles sociales Para cuidar de los conflictos y por el lugar donde eras Para que se estuche en mi tierra Paz sin frontera, ser un mundo donde quiera Para que te pierda, pierda el sufrimiento y el dolor Paz sin frontera, ser un mundo donde quiera Tuvo tu nido que hoy anhelan, la esperanza del amor Paz sin frontera Paz sin frontera Paz sin frontera El amor te salve, es que no se leo Paz sin frontera Paz sin frontera Paz sin frontera Paz sin frontera El amor te salve, es que no se leo Paz sin frontera Paz sin frontera El amor te salve, es que no se leo Paz sin frontera Mira Willa, está bailando con la música. Mira el cantor. Mira, mira, mira cuánto' la música va a la pasión de que eso conozco a los pocos tribunales, no lo trabanرا la fundamental productiva, súper bien, súper bien, súper bien, sereno! Más de pura tormenta cómo hace. Cuál es nuestro Oneối Over.